Gracias Nueva York, por verdad, por nuestra seguridad. Cuando supimos que íbamos a venir a Nueva York, no sabía muy bien cómo eran las cosas, no sabía muy bien cómo movernos por aquí, si era muy peligroso, si no. Es el mejor donut que me comía en mi vida. Esto es lo que hay atrás de las fotos de Instagram. Buenos días, un día más en la Gran Manzana. Nos levantamos más temprano, pero sin alarma ni nada. Fue el día que dijimos, va, mañana no hay que madrugar, no ponemos despertador. Y va, y a las 7 y media de la mañana estábamos despiertos, el jet lag. Ahora vamos a ir a buscar el desayuno, cómo no, y a seguir explorando la ciudad. Vamos a ir a un sitio a desayunar que dicen que tiene los mejores donuts de Nueva York, así que vamos a ver si no es como la hamburguesa de ayer. Vamos a ver qué tal están esos famosos donuts. Hay algo más típico que donuts en Nueva York. Creo que es el desayuno por excelencia. Para movernos por aquí, por Nueva York, estamos usando más que nada el metro. Y sobre todo por la noche, a partir de las 10 o 9 y media, estamos creyendo el Uber, porque es un poquito ya... no lo recomiendo. ¿Cómo lo hacemos para pagar el metro? Hay varias formas. Una está la MetroCart, que vas a las máquinas y la puedes sacar por un dólar y la vas recargando con dinero para ir usándola. Lo que nosotros usamos y lo que nos parece más cómodo es con el contactless. Vas con la tarjeta, picas y ya te vas a pasar. Lo bueno de eso, que tiene un límite semanal que es de 34 dólares. Entonces, por muchas veces coges el metro, 37 días, lo máximo que se te va a cobrar son 34 dólares. Un ticket normal te vale 2,67 o algo así. Entonces, yo creo que es una buena opción, si no quieres estar peleándote con las máquinas, a ver cómo se saca. Entonces, tapen, le dices tap y es lo más fácil que hay. Bueno, ya los tenemos. Sí, hemos venido a darle Donuts Project. Que por cierto, tristemente cierran ahora en febrero. Cierran permanentemente, no sé si es que se jubilan o qué. Bueno, cuando salga este vídeo, esto ya no existirá. Lastimosamente, supuestamente son unos Donuts muy, muy buenos. Vamos a comprobarlo. Llevan 8 años y medio. Se lo presentan en esta cajita. Así que vamos a ver lo que hay por aquí. Hemos pedido 3 Donuts. Hemos pedido el clásico, que dicen que es el que está más bueno. Uno que es con chocolate. Y otro que es con bacon, que nos llama mucho la atención porque aquí le echan bacon a todo. Exacto. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal. Estoy deseando hincarles el diente. Vamos a empezar por el de chocolate. Huele increíble. Qué pena me va a dar también, mirámelo. Es relleno de crema. Está relleno de crema. Guau. Espectacular, eh. Está súper esponjoso. Acá para arriba hay chocolate. Está buenísimo. Guau. Está muy bueno, eh. Está muy bueno. Está muy bueno. Guau. Yo creo que este es el mejor Donut que me he comido. O sea, no me he comprado Donut habitualmente, pero este es el mejor Donut que me he comido. Es que la masa es como a otro nivel. O sea, es muy esponjosa. Muy rica. De verdad. Bueno, ahora vamos a probar el de bacon. El que más curiosidad me da a mí. Guau. Es una combinación extraña, pero explosiva, eh. Tiene como unos toques de... Si es el gaseado de arriba. Y luego el bacon crujiente. No sé, es como muy extraño. Mira cómo se ve de cerca. Al principio es extraño. Muy extraño. No sabía describirlo, eh. Es muy extraño, pero... Al principio es como que es raro, pero luego gusta. Es muy raro. No es un Donut que me comería todos los días, ni broma. No. Porque me muero. O sea, me entra aquí un colesterol que flipa. Volvemos a la misma. La masa del Donut es brutal. Muy buena. Buenísimo. Voy a coger el honor, el clásico. A ver si no nos llevamos a una decepción. Guau. No, no. Está súper blandito. O sea, se me entierra el dedo. O sea, no es el típico que se está todo duro por fuera, ¿no? Se nota que está recién hecho de hoy. Fresquito, fresquito. O sea, no es el típico que se está todo duro. Mmm. Mmm. Ese mordisco lo dijo todo. Guau. Qué pena que vayan a cerrar este sitio. Qué pena. Porque... Es que el clásico, normalmente el clásico para mí es un poco aburrido. En plan, me gustan los Donuts con cosas por dentro. Relleno de chocolate. Pero es que este está tan bien hecho. Que es que me comería otro. Está espectacular, ¿eh? Guau. Es el mejor Donut que me he comido en mi vida. Te lo juro. O sea, en plan, nada ni se acerca a esto. Guau. Es que no ha pasado. O sea, es que no estoy exagerando. Cuando algo está mal, como ayer hamburguesa, te lo decimos. No estaba mala, ¿eh? Tampoco. No, pero es que no estaba tampoco guau. Una hamburguesa normal, ¿no? Pero esto sí merece la pena, ¿eh? Guau. O sea, cuestaba casi 5 dólares cada Donut. Este 5,75, el del bacon, merece la pena. Sí. Merece la pena. O sea, no tiene nada que ver los Donuts que te comes en el barretto al lado de tu casa, que están más secos que la Mahama. Que se nota que es de bollería industrial. Pero es que esto está... Guau. Es espectacular. Qué pena que no van a poder probarlo. Qué malo. Qué pena. Porque es que si lo han probado ya, seguramente a lo mejor hay alguien que vea este vídeo que lo ha probado ya. Sabe a lo que nos referimos. A lo mejor hay otro mejor en Nueva York. No lo sé. Pero este está brutal. Sí. La verdad que después de comerse esos Donuts, uno se siente un poco mórbido. No es que sea lo mejor para desayunar. Pero una vez es una vez. Sí, en este viaje estamos repitiendo mucho eso de una vez es una vez. Pero llevan muchas veces ya. Llevan muchas, llevan muchas. Mira la callecita, está tan bonita. Por cierto, estamos en el barrio de Greenwich Village, que es muy famoso porque tiene las típicas casitas estas. Los portales que tienen una escalera para entrar, así como un muy neoyorquino. Así que vamos a ver si encontramos alguna de esas calles. Y las olías de incendios, de escaleras, tan representativas. Es una zona esta con un montón de restaurantes, cafeterías. O sea, tienen de todo, tienen de todo. Tiene hasta un Kebab Express Haddad Green. Si no saben qué desayunar, están aquí por la zona. Cójanse un metro y vénganse por aquí. Aquí tienen un montón de opciones de desayuno, comida. Oh, este sí. Me hemos estado unos 10 minutitos caminando a ver si encontrábamos la calle. Pero Alba es muy exigente para estas cosas. Lo viene siendo postureo. Hay que serlo, ¿no? Hombre, faltaría más. Bueno, pues esta es la calle que había explicado ella. Con la paradilla, las escaleras para ir a la casa. Las escaleras de incendios. Ahora porque estamos en invierno y los albos están pelados. Tiene pinta de ser una calle muy bonita para visitar. Si vienes aquí a desayunar o a comer o lo que sea, pues para bajar estos donos... Necesitas caminar un piquito. Baila de la felicidad. Alba ya está feliz. Después de hacer investigaciones en Google Maps... He encontrado la calle que quería. La calle de los conos. De los conos. La callecita para las fotitos de Instagram. Me toca a mí hacer de cámara, cómo no. Tanto de vídeo como de foto. Fotos realizadas. Ahora vamos a cruzar el puente de Brooklyn, pero a lo mejor antes tengo una parada técnica que hacer. Aquí, como curiosidad, los semáforos para pasar no se ponen en verde. Se ponen en blanco. Bueno, y estamos en Blacker Street Pizza. Según dicen, una de las mejores pizzerías de todo Nueva York. Lo típico, dice todo eso todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en Tripadvisor está, es una de las mejores. Así que vamos a probarlas. Son las 10 y media, 11 y un cuarto de la mañana. Me salió uno fuerte, ¿cómo ven? Después del autónomo, pizza. O sea... Americanada. Cuando llegue a casa, voy a necesitar un mes entero de ensalada y potaje. Vamos para adentro. Bueno, ya tenemos nuestro trozo de pizza. La pizza, como no, grande. No tan grande como el de Ray's Pizza, pero... Bueno, costó 4,63 dólares. No está tan caliente, pero... Ole rico. Vamos a ver. La masa, como ven, también crujiente. Tiene como cémola por abajo, no sé. Pero vamos para allá. El queso, típico. Si no hace la pizza eso con el queso, no es una buena pizza neoyorquina. ¡Guau! El tomate está de locos, ¿eh? Es otra vez diferente a lo que hemos probado. Quizás esta es más parecida a lo que viene siendo el Jaws. La forma, pero muy diferente. Está buena, ¿eh? Voy a ver otro mordisco. Muy diferente, ¿eh? La masa es muy diferente. Es como... Más crujiente. Pero... No sabría explicártelo como. Para mí es más... Menos pesada que otra. Sí. Muy ligera. Parece que casi no tiene masa. O sea, sabe más los ingredientes que la masa. Para mí el tomate me gustó bastante, ¿eh? Un buen tomate. ¿Opinas la mejor que hemos probado? Yo creo que de momento sí, ¿eh? Pero porque los ingredientes como que todos los sabores son más fuertes. El tomate, el queso, la albahaca. Como que también la masa que sea tan crujiente, la parte de abajo y tan ligera. No sé, como que no se siente pesado en el estómago. Se siente como más... Healthy. Sí, la verdad. Me recuerda un poco más a la pizza... Italiana. Italiana. Pero la masa es muy diferente a la masa italiana. Es muy, muy diferente. Creo que nunca había probado una pizza con ese tipo de masa. Es muy diferente. Diferente. No sé cómo explicarlo, la verdad, con palabras. El tomate me flipa. O sea, en comparación con las otras dos, este el tomate es una pasada. Bueno, parece que en este viaje nos hemos dedicado a hacer reviews de pizzas de Nueva York. Porque solo comemos pizzas. O sea, hemos comido más cosas, pero lo que más estamos comiendo es pizzas, la verdad. En Dinamarca eran perritos, pues aquí hay pizzas. Aquí son pizzas. Pero es que hay muchísimas pizzerías y todas las pizzas son súper diferentes. Y además es como lo típico, ¿no? En plan de Nueva York, pizzas. Perrito y hamburguesa. Lo bueno es que tienen los slices de pizzas, los trozos de pizzas. No tienes que comprarte la pizza entera. Entonces, es muy fácil ir probando una y otra. Porque, claro, vas caminando, te entra hambre. Y dices, ostras, pues mira, una pizza. Me compré un slice que vale 4 dólares. O un poquito más o menos. Depende del sabor. Y para adentro. Así probamos diferentes pizzerías. Y jugamos por nosotros mismos. Una de las cosas que me sorprenden desde Nueva York, que pensé que iba a ser muy diferente, es que no ves la calle tan, tan, tan llena. O sea, hay gente en la calle, por supuesto, pero tienes tu espacio para caminar. No sé, las calles son amplias, por ejemplo, en esta zona. No te sientes tan agobiado, a excepción de ciertos puntos muy turísticos. Tipo Time Square. También creo que depende mucho de la época del año en la que venga. Porque ahora mismo no es temporada alta. Si hubiéramos venido hace 3 o 4 semanas, que era pues fin de año, navidad y todo esto, pues probablemente esto fuera mucho más heavy, la cantidad de gente que hay aquí. Pero ahora pues no lo notamos tanto, ese genterío así, en plan que sea agobiante por las calles. Para nada. Yo me siento súper cómodo caminando por aquí. A excepción de lo que te dije, Time Square o algunos sitios turísticos que está súper lleno de gente. Algo que nos ha pasado, y nos ha pasado en el último vídeo, cuando cortamos, y nos pasa casi todos los días realmente, es que las bocas de metro están escondidas. Sí. Tienes que tener muy buen ojo para encontrarlas, porque están tan bien camufladas en la ciudad. No, y que aparte de Google Maps a lo mejor te pone que está en un sitio, como ahora nos acaba de pasar, que nos llevó dos calles más allá, y realmente la entrada está ahí delante. O sea, son como dos calles de distancia. Y tienes que fijarte bien, porque no hay como carteles altos que te digan metro aquí ni nada, sino como que está un... Mira dónde pone el cartel del metro. O sea, para abajo. Casi a la altura de tus pies. Casi no se ve. Es súper difícil de encontrarla. Por cierto, aquí cada vez que sales del metro tienes que hacer cardio, porque no hay ni escaleras mecánicas, ni ascensores, ni nada. Casi todas las paradas solo tienen escaleras, así que si vas con un carrito de bebé, maletas muy pesadas, o en silla de ruedas, está bastante complicado, porque solo hay unas cuantas paradas que tienen ascensores, o que tienen alguna forma para salir que no sea con escaleras. Pero bueno, habíamos cruzado el río para ir a otro de los spots más famosos de la ciudad. A Brooklyn. Estamos siendo un poquito típicos de nuestra primera vez. Lo que toca en esta ciudad, ¿no? Es la ciudad del postureo, por excelencia. La verdad que a mí me están encantando. Cuando supimos que íbamos a venir a Nueva York, un poquito más preocupados. No sabía muy bien cómo eran las cosas, no sabía muy bien cómo movernos por aquí, si era muy peligroso, si no... Pero bueno, a medida que he ido investigando, me he ido ya relajando un piquito más. El primer día estábamos más tensos, ahora ya más chill todo. Sí. Pero mira, ya estamos ya. Aquí se vea el fondo del río. Así que vamos a ir a una de las calles más famosas de Brooklyn. Al menos más instagrameables. No está nada mal, ¿no? O sea, los vistas que nos ha regalado hoy Nueva York. No está nada mal. Ahí vemos el puentito de Brooklyn. Estamos famosos. Lo veremos ahora más cerca, pero... ¡Wow! Qué panorámica. Me encanta. Nos hemos parado en este spot que ven por aquí. Una playita a la orilla del río, con el puente de Brooklyn detrás, la ciudad con los trascasielos. La verdad que es súper, súper, súper chulo. Está súper tranquila la cosa. Hay mucha gente, como ven. Alba para el móvil. Nos hemos encontrado en la calle todavía que queríamos encontrar, pero aquí estamos. Tranquilitos, descansando un poquito las piernas para sacar fotichuelas. Dale like, comenta. Está culpable. Creo que acabamos de encontrar la calle porque está súper lleno de gente, de turistas como nosotros. Alba dice que no es, ella es la experta en Nueva York. Vamos a ver. Yo creo que es esta. Pero no es el otro puente. Este no es el puente de Brooklyn. No, este no es el puente de Brooklyn. Pero es el spot de las fotos este. Se pueden ver, todo el mundo aquí en la mitad de la calle, sacando fotos, o sea, desde todos los ángulos. Más atrás, más adelante. Pero es que miren cómo se ve. Esta es la típica imagen así de... de portada. Hmm. No está nada mal. Lo que pasa es que hay mucha gente. Pues sí, pensaba que era con el otro puente, pero no, es este. Pues tampoco se ve tan bonita la foto. A ver, no se ve mal, eh. No se ve mal, pero si te pones en la principal mirando para el otro puente, se ve más bonito, en mi opinión. Si nos ponemos en medio, seguramente será un pelín mejor. ¿Qué? Yo creo que tengo fotos más bonitas que van aquí, pero bueno. A ver, esto es lo típico, el postureo siempre es postureo y muchas veces en Instagram se ve mil veces mejor que en la vida real. Esto es lo que hay detrás de las fotos de Instagram. Gente. Gente. Chica decepcionada. Y un camión de Amazon. Es rápido cuando pasa el camión y ya está. Y ya está, ¿no? Pero es la pena venir aquí y la gente si quiere venir. Está bonito, pero si quieres sacarte la foto ven temprano porque sacarte la foto así, todo lleno de gente es un poco, no sé. Sin más. Sí. Justo al lado tienes esta calle donde no hay nadie y tienes de fondo el puente de Brooklyn. Para mi opinión es muy bonito el otro puente que este, pero bueno. no tienes los dos edificios rojos a los lados, pero... Por cierto, si son seguidores del canal ya han visto los demás videos reconocerán estos guantes que tanto me costó encontrar. Así que, gracias Teddy, eres la mejor tienda del mundo por estos guantes por 2,55 euros. ¡Es lo que es mi vida! Estamos llegando al spot que dice Alba, vamos a ver si es verdad el profesionalismo de la foto. ¿Si es mejor este spot o el otro? No está un buen spot, ¿sabes por qué? Por las parolas. Están en medio. El otro se ve exactamente perfecto. ¿Estás cambiando de idea? Sí, un poco. ¿Estás decepcionando a todos los suscriptores pensando que ibas a encontrar un single spot? Nah, he fallado. El otro spot era mejor, pero es que está muy lleno de gente. O sea, sacarte una foto así, no tiene gracia, ¿no? A mí no me gustan las fotos así con mucha gente detrás. Una cosa muy típica aquí en Nueva York es que en cada sitio de comida te vas a encontrar con una letra en la puerta que puede ser A, B o C, I. Normalmente en casi todos los sitios como hemos visto hay una A que significa que las condiciones de sanidad son las mejores, la B es que están ahí ahí y la C es que no entres porque a lo mejor sales con una intoxicación. Así que está bien tenerla en cuenta siempre que vas a entrar a algún sitio a ver qué letra tienen. Bueno, ya estamos en busca de cómo subir aquí el puente. Creo que la forma más simple de encontrarlo es seguir el puente. Pero ni idea. O sea, no sé hasta dónde nos llevará porque esto es masivo. O sea, en el vídeo parece que es corto pero bastante, bastante amplio. Por cierto, tema ratas. Todo el mundo habla de la plaga de ratas de Nueva York, de que hay ratas por todos lados, en plena hotelía, en medio de las calles. La verdad es que no nos hemos encontrado con eso. Sí es verdad que el primer día que llegamos nada más llegar en el metro vimos una, pero esa ha sido la única que hemos visto. Yo me esperaba algo mucho peor, la verdad. me esperaba como lo que ves en los vídeos en redes sociales de encontrarte ratas en la calle o en el metro o un montón y no he visto nada. Solo la que vimos el primer día. No sé si en zonas más alejadas del centro quizás el problema sea más grande. Sí es verdad que en muchos lados te ponen carteles de que te has cuidado con la basura y tal para evitar las plagas de ratas, pero como tal así esa locura de la que se habla en todos lados yo no la he visto. Bueno, me he encontrado a la entrada. Está un poquito escondida. Está escondida, ¿eh? Pero bueno, sigue el puente por la parte izquierda y encontrarás estas escaleritas. La verdad que nos cuesta un piquito porque no estaba muy bien señalizado. Pero bueno, seguimos a un par de gente que se veían turistas y efectivamente aquí estamos. La verdad que aquí comes mucha mierda pero también la quemas, ¿eh? La quemas, la quemas. Aunque sea un 2%, pero la quemas. Lo que se hace habitualmente en este puente es venir a recorrerlo de una punta a otra. Está chulo, ¿eh? Está súper guapo. Está súper, súper chulo. Tiene los coches por los lados un paso solamente para peatones y el carril bici. Así que en cuanto a organización no está nada mal. Bueno, aquí tenemos el tablón de madera y aquí por debajo ya están los coches. Ya estamos ya llegando al primer arco. O sea, las vistas son espectaculares. Eso sí. Está lleno de gente. Está súper lleno de gente. Qué guay. Bueno, ya las fotitos están sacadas. La verdad que está súper, súper guay el sitio. Muchísima gente. También hay mucha gente haciendo deporte, corriendo, como ven por aquí. Fanáticos de Spiderman. Me suena que esta puente es necesario en Spiderman. No soy nada fan. Lo vi contra el pequeño pero me suena de algo. Seguramente. Así que confirmen o desmientan. Salió este puente en Spiderman. Comenta aquí abajo. Bueno, aquí hay dos pizzerías muy famosas en Brooklyn que es esta, la Grimaldis y la que está y la que está justo al lado que es Juliana. Lo que pasa es que aquí por lo menos en el Grimaldi solo te venden la pizza entera y nosotros no queremos una pizza entera o estamos yo muy llenos y queremos probar varias cosas. Entonces, no sé si aquí no es Juliana. Voy a mirar a ver. Venden solo trozos. Tampoco venden trozos de pizza. Tienes que sentarte a comer, de hecho. Menos mal que probamos la de esta mañana por lo menos. Vamos para el centro y ya veremos a ver qué encontramos por allí para comer. Pues nada, después del fail vamos a buscar una estación de metro porque no salían bien las cosas. A veces pasa esta cosa. Pero bueno, actitud positiva que todavía queda mucho día por delante. Ok, hemos llegado. Tenemos que seguir con el fondo de rojo y estamos en el Rockefeller. Nos costó la entrada 87 dólares entre los dos. Uff, poquito cara, la verdad. Entramos en ascensor. Va a estar un poco petado. Aún no hemos subido arriba del todo pero ya podemos hacernos una pequeña idea. Guau. Uff, no hay tan mal, ¿eh? Ahí al fondo se ve la estatuas. Sí, hoy sí se ve. Hoy sí es un buen día. Se ve bastante bien. ¿Lo que hay? Fallamos. Fallamos de día, pero... Guau. Qué pasada, ¿eh? Ahí está la bola de Times Square. Ándale, ¿no? El Empire State, estatua, H&M, bola de fin de año. Guau. Te ve que subir un poquito más. subimos una plantita más, esta vez por el otro lado y nos encontramos donde estábamos ayer, el centro del parque y por ahí abajo estábamos patinando y está en la otra cara de la ciudad. Guau. Tiene pista 360. Ostras, ¿y eso? Guau. 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 Estas vistas. No, no, las vistas son espectaculares y hoy la verdad que es súper guay pero eso no quita que en mi opinión sea que es caro. Lo bueno es que tampoco hay tanta gente, al menos hoy. Tan hay gente, obviamente, pero se ve que es aceptable. Compárenlo ustedes mismos, antes lo estábamos enseñando al trabajo y era un pelín más arriba. El no va a venir. Eso no es aquí, eso no es el parque de este. No da igual. El no va a venir. Ya está aquí. Y por último, este es el último piso al aire libre. Fíjense en la vista. Aquí no tienes cristal, no tienes nada. Vista totalmente limpia. Guau. La verdad que el tiempo hoy está súper bien. Pensábamos que no íbamos a poder venir a ningún rascacielos a ver esto, tal y como vimos las tatuas, pero afortunadamente nos ha sonreído la suerte. Qué bonito. Están sold out. No podemos hacernos la foto. Aquí estoy sentadito, remoniendo fuerza. Tranquilito. Y disfrutando de la vista. Qué acaparadora. Yo también quiero sentarme aquí. Alejo. Hombre, está el bocadito y yo les he enterado aquí. Oh, qué rico. Tengo hambre. Tampoco sí tengo hambre. No, no nos comimos las pizzas aquellas y ahora el karma y dice, pues ahora te voy a dar hambre. Todo un detalle, eh. Gracias, Nueva York. Por verdad, por nuestra seguridad. Madre mía. Si portas un arma aquí es ilegal en esta zona de aquí. Bueno, sabían saberlo. Bueno, ahora que estamos aquí caminando por las calles de Nueva York, es decir que me está gustando. Me está gustando. Yo no sabía qué expectativas iba a tener ni decir si me va a gustar realmente o no por el hecho de que suele estar masificada, el hecho de que suele haber gente un poquito, ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Entonces, claro, lo poco que he visto, eh, esa opinión mía personal, no sé qué opinarás, Álvaro, pero a mí me gusta. Obviamente, para hacer turismo está muy bien, prepara el dinero. Creo que tienes muchas cosas para ver, muchos sitios para probar comida, está muy completo. Y en cuanto a seguridad, me siento seguro en las calles, la verdad. Tampoco nos asilamos de noche, la verdad, porque no tenemos energía. Y bueno, por el día, por donde hemos estado, no hemos tenido ningún problema. No lo vayas a gafas como con la lluvia. No. No, la verdad que sí, la verdad que mejor de lo que me esperaba. Y claro, como no tenía expectativas muy altas, porque, como te digo, no era una ciudad que yo dijera, guau, el sitio de mis sueños que tengo que visitar sí o sí, ni nada, pues supongo que al tener las expectativas tan bajas, pues me ha sorprendido. Quizás si vienes con las expectativas demasiado altas de que es el sueño de tu vida, tal, no sé qué, y lo tienes súper idealizado, a lo mejor te puede decepcionar un poco. En mi caso ha sido al revés y más alegro, la verdad. Acá vamos a bajar de arriba del Top of the Rock, que por cierto, estábamos a una altura de 259 metros, se dice pronto, eh. 67 de planta. Sí, lo que pasa es que no se notaba tan alto porque, claro, al estar rodeado de rascacielos, es como, sí, parece que estás alto pero no tanto. Sí. Yo cuando mirabas hacia la zona de Central Park, sí es verdad que sí te daba esa sensación de wow, estás alto, estás arriba. Es una sensación súper extraña porque parece que, claro, tú ves los rascacielos, los que son más o menos medianitos, como todos más o menos a la misma altura y parece que ese es el suelo porque no ves el suelo realmente de tantos edificios que hay. Entonces no te da la impresión de que este es tan alto. ¿Qué te pediste? El chili cheese stick with the cheese. Bueno, vamos a probar un puestito así callejero, estamos al lado Times Square, estamos en la sexta avenida. Efectivamente. 10 dólares. Vamos a ver que nos dan por 10 dólares. Vamos a ver. Bueno, delante del puesto tenemos aquí unos banquitos un poquito sucios, la verdad. Vamos a por aquí. A probar un poquito el bogata. Tamaño que va, yo creo. Tamaño que va, tamaño que va. ¿Qué es la mitad? ¿O es un detalle? ¿O es un detallito? Para que veas cómo se ve. ¿Sabe como a carne picada? Sí. Déjame que le doy otro bocado, ve. Es un bocadillo de carne picada. ¿Quién más? En pan de perrito. No tiene nada especial, la verdad. Bueno. Pero bueno, tenía hambre y dije, voy a probarlo. ¿Por qué no? Hay que probar las cosas. Bueno, bueno, ya nos recorrimos ya la sexta avenida hasta llegar a la calle que queríamos porque vamos a ir a la tienda de las Crocs. La tienda favorita es Semidown. Pero es que en Canarias no hay prácticamente Crocs, entonces vamos a ver qué hay aquí. Hay una tienda específica y a ver si encontramos alguna interesante para llevárnosla. Tienes aquí Full Looker, Sheffora, El T-Mobile, Skechers, 7-Eleven Gigante. 7-Eleven Gigante, sí. Y nada, es otra calle concurrida, la verdad. Hemos visto algunas tiendas de souvenirs pero son muy, muy caros. Nosotros comprimos algunos souvenirs en la tienda oficial de la Estatua de la Libertad, que está en la isla de la Libertad y los souvenirs eran muy baratos allí que en estas tiendas, o sea, es una locura cómo inflan los precios. Y cómo no, pues estamos justamente en la calle del Empire State, que lo vimos antes, arriba, cuando estábamos en el Top of the Rock, pero bueno, estamos en la calle del Empire State. Estoy pensando que me pegaron una estafada increíble con el perrito porque he visto perritos a 4, 3 euros. Ah, madre mía, lo que hay. Y aquí llegamos a la tienda de las Crocs. Wow. Se ve enorme por fuera, o sea, todo esto de Crocs. y nos vamos allá. Ahí. Hi. ¿Qué es eso? Uh, hay moral de la estatua hecha de mini Crocs. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oh, mira, esta es de chihuacca. Unos. Bueno, compra realizada. Tenemos mis Crocs. La verdad que la tienda Crocs estaba bastante bien, aunque sinceramente esperaba que hubiese más más creo que exclusiva estas te las puedes comprar prácticamente por amazon sin problema te esperaba alguna edición especial de algo lo que sea pero bueno habían algunas de chihuahua habían unas super chulas de que ya estaban descatalogadas estaban como en oferta de parque jurásico esas me encantaron sí estaban chulas pues habría otra como con brillante brillaban más una era con brillantito otra que brillaban más y entonces tiene sus cosas pero un poquito decepcionado la verdad vamos a dar un paseo a la pobre lo de las palitas aquí estamos todos en el centro del meollo al fondo lo que ven es el time square y poco más sonidos por dos lados si es como la calle central no en plan donde más peña esto es el Madison Square Garden aquí es donde juegan los partidos de la NBA y todo eso y los conciertos así super grandes ah pues mira es un estadio aunque no lo parezca aunque no lo parezca es un estadio vamos a ver si se puede entrar a ver algo si vamos a ver bueno pues por lo visto hoy hay partidos de básquet y no nos hemos enterado jajaja pero bueno esa experiencia la dejamos para otra ocasión en Estados Unidos no se puede hacer todo de una vez no si no si que nos arruinamos además vi que los tickets de estos días que jugaban como que eran equipos muy fuertes y eran super caros entonces si hubieran sido a lo mejor contra equipos más más flojitos la entrada podría costarte un cuarto de lo que cuesta para estos días si estaría guay vivir la experiencia al menos de un partido a ver te das cuenta de quién es fuerte y quién no es fuerte por lo que vale la entrada básicamente me imagino me imagino eso es como en el fútbol también pero claro seguramente hay gente que es fanática de la NBA y que hubiese pagado lo que sea solamente por vivir la experiencia bueno aparentemente cabe la posibilidad de que nuestro día acabe aquí porque estamos cansados hemos caminado muchísimo hemos hecho un montón de cosas y son las 5 de la tarde pero es que no podemos más y llevamos ya dos días seguidos llegando ya tarde saliendo las 8 o 9 de la mañana y llegando 12 o 13 horas más tarde a casa entonces vamos a ver si descansamos un poquito y ya mañana es otro día que tenemos otro día muy intenso por delante nos toca descansar un poquito pedir algo de comer después nos vemos en la próxima dale a like suscríbete al canal si no estás y te despedimos con esta imagen icónica de Nueva York haciendo un poquito con el pelo empieza a la charlaатуra y viene y con la charla ya que la charla que